Cuando el pueblo de Dios mora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios mora, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente en la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente en la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios mora, suceden cosas maravillosas. Gracias.